Cuau, ¿cómo se convive con, no vamos a tapar el sol, con un dedo, con la mafia? Dentro del barrio hay una fuerte mafia. Es que, fíjate que todos mis hermanos conocían a mí, o sea, todos los amigos de mis hermanos, que en aquel entonces tenían siete, ocho, nueve años, muchos de ellos están hoy por hoy fallecidos, porque se metieron a vender consumos no indebidos. Cosas ilícitas. Y pues hoy por hoy yo les pregunto a mis hermanos, oye, ¿y tu cuate? ¿Pero engano de tal? No, pero ya no. Entonces te daban a vender y ya no le regresabas al jefe, pues obvio que yo por eso digo, mejor es hacer deporte. Poco, pero en aquel entonces, ¿no? Poco, pero del lado derecho, ¿no? Lo más, lo más. ¿Nunca te ofrecían a ti vender? No, nunca la vi. Es lo que te digo, ahí fue una parte muy importante de mis papás, que nos dijeron, cuídense, no drogas, ayúden a la gente, pórtense bien. Pero nunca mis hermanos, este, gracias a Dios, este, salió con malos pasos ni nada. Oye, ¿y tu jefa qué hacía? Aparte de ser defensora social, de ir y pelear por su casa. No, mi mamá se quedaba ahí, ella era ama de casa. Bueno, ¿con seis hijos, mi rey? Ajá, mi mamá era ama de casa. No, pues es alguna ch***, imagínate yo cuidar a los chavos también de chiquitos, este. Porque luego mi mamá se iba con mis tías y me dice, pues ahí te dejo. Y mi papá se quedaba con nosotros. Entonces, este, la verdad que fue una experiencia muy bonita, una infancia padre, que realmente te acuerdas y dices, ay c***, me hubiera encantado otra vez regresar a esa infancia, ¿no? Que antes podías salir a jugar bote pateado, a jugar canicas, a jugar fútbol. La ciudad era nuestra. En tu colonia, en tu casa, en tu barrio. Pero era muy padre. O sea, es uno, hoy por hoy lo extraño, ahora ya no puedes salir a la casa, de la casa. Ahora tienes que quedarte, no puedes ni jugar ni canicas, ni... Y se ha perdido esa tradición, Gustavo, ¿no? Antes jugábamos canicas, bote pateado, cinturón escondido, burro tamalado, trevo, no sé si a ti te tocó. Claro, claro, espiro. Todo, carreteritas, yoyo, trompo, de todo. Entonces ahora, pues, la verdad que es una tristeza porque es un país tan hermoso que vivimos hoy por hoy de una delincuencia muy fuerte en nuestro país. ¿Te han asaltado a ti? Sí, como tres veces. ¿En dónde? Una vez, yo venía de Chicago, exactamente en el metro Misterios. ¿Ves que se hace mucho tráfico ahí en el circuito interior? Sí, sí, sí. Con una pistola llegaron y, pues, quítate el reloj. Yo ya me iba a parar en el puerto. Es que yo antes, yo no usaba seguridad, Gustavo. Yo me gustaba manejar mi carro, andaba libre porque, pues, el que nada debe, nada teme. Claro. Y otra vez, cuando regresé igual de Chicago, ahí en el metro Churubusco, y la otra fue en Tlatilco, íbamos a tener una fiesta y uno de mis mejores amigos tenía una tienda. Entonces dije, voy a pasar ahí a comprarte unos refrescos y todo porque vamos a hacer un convivio ahí en mi casa. Y los cabrón, pues, creen que me venían siguiendo, yo creo que desde Tlatilolco. Y yo no me bajé del carro, pues, ya estaban metiendo los refrescos y todo lo que había, estaba comprando. Y, pues, llegaron, me pusieron la pistola, quítate el reloj, me avientan las llaves a una casa. Y fíjate, la p*** de acción mía. Y el c*** voltea y me dice, no te, no te des, este, no nos vayas a seguir. Y la impotencia de uno, pues, ahí voy a corretear. Y ellos tenían, lo estaban esperando a la bolsita de un coche. Agarraron, se fueron y, gracias a Dios, había una patrulla que venía atrás de ellos. Entonces, agarro la patrulla y le digo, oye, c***, alcánzame porque me acaban de asaltar. ¿Y qué crees que pasó? No, no sé. ¿Y no los agarraron? No, pues, estaban coludidos. No los agarraron, me dicen. Y le digo, y luego, pues, es que nos chocaron la patrulla y, pues, ya no pudimos hacer nada. Y dije, hijos de la c***. C***, ¿no? Por supuesto. Pues, hay mucha, es para que no seamos tontos en todo el país. Hay policías buenos, hay policías malos. Hay policías, este, que están involucrados, este, con, con los malos. Es una realidad. ¿Por qué? Por el sueldo que les pagas a los policías. Tú eres político. ¿Has mejorado eso? Con esa historia, con esa historia. Digo, porque no podemos olvidar que si es el ídolo del fútbol, es el temo, o sea, controvertido. El sueldo es político, el sueldo es gobernador. El sueldo tiene una responsabilidad. Regresamos. Regresamos. Regresamos.